¿Por qué les preocupa la presión de la Comercio de Lima? Un momento bien complicado desde el punto de vista económico, el crecimiento viene cayendo, las inversiones, sobre todo las privadas, también vienen disminuyendo. Acabamos de escuchar que tía María Luna Sagan no va, o sea, en general dentro del sector privado hoy tenemos una sensación de preocupación y de inestabilidad. O sea, el mismo inversionista no está seguro de qué cosa hacer, tal el entorno que está viviéndose en el país. ¿Y eso es por el ruido político? Es no solo el ruido político, hay levantamientos, está lo de Pichanaki, está todo este movimiento social que se está tratando de generar, y que nosotros creemos que está manejado por agitadores porque se repiten los actores, digamos, en los diferentes sitios. Entonces tenemos, estamos en una coyuntura donde están queriendo golpear al país, y están queriendo golpearlo económicamente, socialmente, y creemos que en este momento, en este entorno, además, con problemas de, ¿cómo se llama?, de desastres naturales, justo en un entorno donde todo está complicado, y agregarle una censura a la Premier es un tema que nosotros consideramos que sí nos va a hacer daño. ¿Por qué no mirarlo desde el otro lado? En tanto que esto es una olla de presión que podría verse de alguna manera abierta, con la salida de Anahara de un nuevo gabinete, ¿podría traer aires refrescantes? Bueno, nosotros lo dudamos, porque tenemos ministros que sí están trabajando, algunos bien, algunos no tan bien, pero de algunos no están trabajando, es un equipo de trabajo, queda un año y meses, digamos, de gobierno, hasta cada vez que entra una persona nueva, digamos, al Consejo de Ministros, sobre todo la Premier, o el Premier, digamos, que tiene que liderar a todo el equipo, hasta que aprende, hasta que conoce, hasta que sabe cómo moverse, no va a haber el tiempo para corregirlo, estamos entrando en un año electoral que va a traer aún más problemas, nos hemos propuesto un crecimiento como país de 4%, y la CFA de Enero no ha dado mucho en esa línea, ¿no? No están ayudando, y en este caso, como digo, todo este, como digo, no solamente el tema político, sino también el tema social, también el tema de desastres naturales, nos ha tocado un montón de cosas a la vez, yo creo que es un momento de reflexionar y decir, oye, tenemos que juntarnos, tenemos que parar la mano, y tenemos que pensar en el país, ¿no?, y pensar cómo hacemos para que el país siga caminando en esa senda que hemos venido manejando durante 20 años. ¿Y cree usted que esta sensación de crispación, de exacerbación, donde todo parece tan catastrófico, es provocado por intereses, o es que naturalmente los peruanos somos de esto, de no ponernos nunca de acuerdo? No, nosotros estamos seguros que hay intereses de por medio. ¿Hay intereses? ¿De quiénes? Sí. Yo entiendo, digamos, que hay mucha gente que no está de acuerdo con un país que se desarrolle, que crezca. ¿Nos están en contra de eso? Esa es una muy buena pregunta. Hay movimientos ideológicos, hay gente con ideología que piensa diferente, que cree todavía en cosas que han fracasado en otras partes del mundo, buscan, por ejemplo, ese estado de bienestar que en Europa ha fracasado, ¿no? Europa está replanteando toda su forma de gestión. Entonces, estamos en un momento donde este tipo de ideas están discutiéndose en el país. Y por otro lado, tenemos ONGs, no me acuerdo el nombre en este momento, como la que tiene todo un manual de cómo destruir un proyecto minero, por ejemplo. Y la minería, nadie puede discutir que ha sido una de las que ha contribuido al desarrollo del país y que ha ayudado vía encadenamiento a que, por ejemplo, la industria metalmecánica se desarrolle. Entonces, hay minería y minería también, ¿no es verdad? Pero también se están confundiendo las cosas, porque tenemos, si vamos a mirar todo lo ilegal, todo lo, bueno, tenemos un 60% de ilegalidad. La informalidad no. La informalidad, el 71% de la gente no está en la información. A donde uno mire, hay informalidad. A donde uno mire, si vamos a medir el país por los actos de esta gente que está en la ilegalidad, porque hay que decirlo con su palabra, eso es ilegal, y no por un lado formal, y por el lado que está tratando de construir el país, entonces tenemos un problema muy serio. Entonces, y como digo, y le seguimos agregando, ¿esto qué es? Institucionalidad. Y si hablamos ahora nuevamente del tema de la premier, es ir contra institucionalidad. Es una persona que tiene seis meses en el cargo, digamos, o siete, no sé, muy poco tiempo para realmente poder empezar a captarlo, dirigirlo. Imaginemos un gerente de una empresa. Un gerente de una empresa entra a la empresa y en seis meses no cambió todo. Tiene que ir poco a poco gestionando, viendo cómo se mueven las cosas, aprendiendo quién es quién, para poder gestionar adecuadamente. En el país hemos venido cambiando ministros todo el tiempo. Y eso termina siendo un daño tremendo, ¿no? Leía un texto suyo en la página web de la Sociedad Nacional de Industria, es un editorial donde hablaba usted de la necesidad del acuerdo nacional y de sentarnos a conversar. Sin embargo, cuando hay unos espacios de diálogo, por ejemplo, como el Consejo Nacional del Trabajo, donde llevan años discutiendo la ley general del trabajo y nada se mueve ahí, uno se pregunta, ¿diálogo para qué? ¿Para llegar a acuerdos o para no llegar a acuerdos? Ya, pero ahí la pregunta es, ¿por qué el diálogo no ha funcionado? Más que diálogo, ¿para qué? El gran problema que tenemos es la interferencia política, generalmente. El Consejo Nacional del Trabajo es un sitio perfecto. Tienes a los trabajadores, tienes a los empleadores y tienes al Estado. ¿Pero qué pasa? De repente aparece alguien con intención de generarse popularidad o algo así y empiezan a discutir una ley en el Congreso que no pasa por el Consejo Nacional del Trabajo. Inmediatamente la parte que esté, digamos, ganando un beneficio, entre comillas, digamos, porque ya no todos pierden, deja de querer negociar o que deja de querer dialogar. ¿Por qué? Porque ya ve que al otro lado puede conseguir lo que quiere. Y me refiero a la parte empresarial y me refiero también a la empresa de los trabajadores. Entonces, si nosotros vamos a crear un espacio de diálogo donde deben salir las ideas y donde debemos discutir hasta donde se pueda y si tenemos ese espacio, hay que respetarlo. Hay que respetarlo y, como digo, ni para unos ni para otros. Ese es espacio donde se tienen que discutir las cosas y donde deben salir las propuestas de ley, las propuestas en general, reglamentos, decretos sobre el tema laboral. Pero si nosotros mismos no lo vamos a respetar o alguien con intención de algún uso político decide ir por otro lado y no a través del Consejo Nacional del Trabajo para jalarse el beneficio, llámese de empleadores, llámese de trabajadores, se destruye el diálogo. Pero siguiendo su reflexión, ¿por qué aquellos que hacen más ruido, aquellos que generan las protestas, aquellos que están intentando desestabilizar, tienen más eco y son más escuchados que aquellos que tienen un lenguaje aparentemente más coherente, más ligado al desarrollo, a la gran empresa? ¿Por qué ganan unos y pierden los otros? Esa es una muy buena reflexión. Bueno, en el Perú son pocos los que hacen el burla, el ruido y el ruido y es a quienes muchos escuchan. El peruano en general, y esa es una reflexión que hemos hecho también en la Sociedad Nacional de Industrias, el peruano en general le gusta trabajar, le gusta dedicarse a construir y no estar metido en todo este rollo, digamos, de ruidos y de pleitos. La propia informalidad hace que el peruano piense de esa manera. No, o sea, no me meto en lío, me voy por este costado nomás y no me complico. Entonces, la pregunta es cómo hacemos para cambiar eso y cómo hacemos para... Esa pregunta nos la hemos hecho nosotros en la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Por qué María no puede convencer a la mitad de la población que su proyecto es un proyecto interesante, viable y que va a beneficiar a la población? Porque hay gente que está usando las falencias y la... A ver, cuando tú analizas a la población, la población tiene preocupaciones muy serias y legítimas. No tiene buena salud, no tiene buena educación, no tiene seguridad. Entonces, ya la población está inquieta porque no tiene infraestructura, no está comunicada. Entonces, la población está inquieta, está... ¿Y empata con un discurso como este? Y hay discursos que lo que hacen es usar esas inquietudes para generar movimientos, etcétera, etcétera. Yo creo que el caso de la ley Pulpín es un típico ejemplo de cómo tú puedes lograr mover a la gente. Y muchos, cuando tú veías, por lo menos en la primera movilización, tú le preguntabas a los chicos por qué habían desfilado, Casi nadie sabía. Tenían ganas de gritar, tenían ganas de salir. ¿Por qué? Porque están hartos de justamente lo que estamos viendo. Estas peleas, estos levantamientos, todas las denuncias por corrupción verdaderas o no. Todo eso está generando, digamos, en la población una exacerbación que es peligrosa, ¿no? Y que puede hacer que el país empiece a tomar rumbos que hoy no queremos. Y que necesitamos regresar nuevamente a ese desarrollo, a ese crecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Una última pregunta. ¿Le preocupa a usted que la censura de Anahara pueda devenir un equilibrio institucional, en una salida por la fuerza? El riesgo siempre existe. Y sobre todo cuando los ánimos están exacerbados. Yo creo que son temas que tenemos que ponderar. Y si eso pasara sería un daño nuevamente muy grande para el país. Necesitamos que las instituciones se respeten, necesitamos que las instituciones funcionen, necesitamos que no por cualquier tema estemos o censurando a un ministro, o enfrentándonos, pues no sé, entre congresistas, estos insultos que van y vienen. Es un problema. Es un problema que ojalá logremos cambiar como peruanos. Lo necesitamos como país, ¿no? Sí, usted va a estar. Muchas gracias. Y veremos qué pasa esta tarde en el Congreso. Muchas gracias. Y usted va a estar presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, que nos daba la mirada desde el sector de los industriales. Hacemos una pausa y volvemos. Gracias.